hola bienvenidos a mi canal yo soy don suculento y hoy quiero enseñarte a limpiar la tierra para tus hermosas suculentas el día de hoy voy a hacer un vídeo para mostrarte cómo puedes limpiar la tierra de tus suculentas te voy a mostrar tres efectivas formas para limpiar de esos indeseables insectos tu tierra este es un insecticida que me gusta porque es muy bueno para eliminar insectos que se encuentran en la tierra como por ejemplo lo que son todos estos tipos de gusanos no los gusanos generalmente el pecesillo de plata o gallina ciega que le dicen es muy es muy fácil eliminarlo con este insecticida también podemos eliminar lo que son cochinillas de esas redonditas se pueden eliminar también los sin pies y las lombrices lo que voy a hacer es tomar un poco de imidacropil y ponerlo luego lo voy a poner aquí para que veas más o menos cuánto voy a usar y voy a usar como dos pizquitas de acuerdo dos pizquitas para este vale aunque eso sí debo decirte imidacropil es muy fuerte amigos muy fuerte y va a desinfectar muy bien cualquier tipo de tierra lo siguiente va a hacer espolvorearlo ahora esta dosis la estoy haciendo amigos pero sin tener plantas porque lo que quiero es que se limpie la tierra es una forma inorgánica de hacerlo de acuerdo este insecticida es muy potente entonces tómalo en cuenta y lo que vamos a hacer después pues es regar la tierra con esa dosis es suficiente para más o menos esta maceta va a eliminar todo va a eliminar los sin pies las cochinillas todo lo va a eliminar a mí me ha funcionado de maravilla y por eso te lo recomiendo ya he utilizado este método este método es muy efectivo porque más o menos en una semana pues tú ya tienes la tierra completamente limpia ahora lo que vamos a hacer es regar un riego más o menos copiosito para que la insecticida se vaya disolviendo de acuerdo y al momento de disolverse yo pienso que con dos regadas a la semana tienes con eso sería suficiente para limpiar esta tierra de acuerdo este es el primer método sobre todo para las personas que vivimos en la ciudad y que nos es difícil tener un espacio me encanta este método lo puedes hacer en tu balcón en tu terraza para que la tierra de tus suculentas esté limpia funciona muy bien para cualquier tipo de insecto se va a llevar todo queridos amigos así sean insectos muy pequeñitos o microscópicos se los va a llevar ahora amigos ustedes se estarán preguntando que la fauna la flora y fauna todos los organismos vivos de esta tierra pues que va a pasar que este insecticida se va a llevar todo de acuerdo y solamente van a quedar los nutrientes y la tierra este es el método menos orgánico que vamos a ver el día de hoy vamos a pasar al siguiente método amigos para el siguiente método vamos a usar un calentador un calentador para los que no conozcan pues es algo como esto son como unas varillas que vamos a hacer con esto pues lo vamos a meter en una cubeta con agua puede ser agua reciclada de la lavadora miren amigos ahorita con toda la crisis de agua que estamos pasando en nuestras ciudades pues sería como muy doloroso utilizar agua del grifo si ustedes pueden usar agua del grifo no hay ningún problema pero también que sepas que lo puedes reciclar está por ejemplo es agua de la lavadora en donde yo usé un detergente inorgánico inorgánico un detergente orgánico perdón que vamos a hacer pues vamos a venir poner nuestra resistencia y vamos a calentar el agua hasta que hierva yo lo voy a dejar unos 10 15 minutos a que esto entre en un hervor muy grande para después venir y colocar la tierra y bueno amigos ya tenemos el agüita caliente que lo más que pueda servir lo más caliente que puedas lograr que esté lo siguiente va a ser tener una cubeta en donde vamos a poner la tierra yo no voy a poner mucha tierra amigos porque esto es demostrativo verdad este yo sí tengo tierra limpia pero es para mostrarles cómo pueden ustedes limpiar la tierra verdad para sus suculentas vamos a poner la tierra suponiendo que tengan más ustedes voy a poner un poco de agua para que se quite el polvo y ahora sí este toda la tierra que ustedes quieran poner en la cubeta mientras más tierra pongan pues mejor evidentemente porque vamos a limpiar más tierra lo siguiente y con mucho cuidado va a ser vaciar el agua hirviendo sobre esta cubeta normalmente tienen que dejar un espacio para que la tierra esté por debajo de acuerdo que la tierra esté por debajo de el agua porque porque aparte de que el agua está muy caliente que esté hirviendo el agua bien caliente esa agua caliente lo que va a hacer es que va a quemar todos los insectos que tengamos por ahí los huevecillos la cochinilla cualquier insecto que haya por ahí amigos pues se va a quemar ahora en este punto queridos amigos si ustedes quieren pueden colocar un poco del insecticida que tengo aquí positivamente pueden colocar algo de imidacloprid imidacloprid lo pueden colocar un poco algunas bolitas para que tenga un efecto todavía más potente y se elimine en cualquier insecto para drenarla o dejarlo ahí en la maceta y dejarla más o menos unos tres o cuatro días a que pierda todo el exceso de humedad y aquí dejo la maceta que se vaya a drenar que pierda toda la agua que hay por ahí aquí la vamos a dejar más o menos que drene unas horas pero también la vamos a dejar unos dos días o incluso tres días a que pierda todo el exceso de humedad para poderla utilizar no te olvides también de venirla a tapar en la noche o incluso si le puedes poner una tapita porque no para que no se meta ningún insecto ya que esta tierra la acabamos de limpiar con el agua caliente el siguiente método se trata de venir y solarizar vamos a utilizar el sol para desinfectar la tierra vamos a utilizar una bolsa de basura o de plástico también se puede hacer con una con aluminio que tengas algún traste de aluminio que puedas una lámina de metal funcionaría muy bien para que la tierra se caliente y lo que vamos a hacer es que con nuestras manos la vamos a expandir alrededor de la bolsa yo estoy usando un ejemplo pues pequeñito porque también no quiero solarizar demasiado tierra pero el chiste es expandirla lo más que podamos una vez la que esté expandida toda la tierra que vayas a utilizar esto funciona muy bien si tú estás en el campo lo puedes hacer arriba a la azotea de tu casa donde tú quieras vamos a dejar esa tierra a que se seque al sol por al menos 15 días si lo puedes hacer durante 20 días estaría genial porque el sol va a deshidratar cualquier insecto que esté en la tierra va a desinfectar la tierra y eso va a permitir que nuestra tierra esté completamente limpia este es un método completamente orgánico que no gasta luz gas ni cualquier otro tipo de energía una vez que esté completamente solarizada que hayan pasado esos 15 días podemos recogerla y colocarla en un bote a mí me gusta guardar la tierra limpia en botes con tapa como el que te voy a mostrar a continuación después de que nuestra tierra está limpia es bien importante guardarla ya a mí me gusta guardarla en botes grandes como este para que toda la tierra se conserve bien no entre ningún insecto y pues poder tener la tierra siempre a nuestra disposición y bueno amigos ya que nuestra tierra está limpia ya la podemos utilizar en nuestras suculentas yo quiero hacer un trasplante de esta maravillosa plantita que tengo por aquí un arbolito deja de variegado con nuestra tierra ya limpia desinfectada esto evitará que tus suculentas mueran por un ataque de hongos o cualquier otra circunstancia vamos a usar nuestra tierra ya limpia muy bonita nos ha quedado desinfectada de esos hongos de esos bichejos que a veces sin querer destruyen las raíces de nuestras suculentas y la verdad espero que te haya gustado este vídeo no te pierdas el próximo vídeo donde vamos a calentar la tierra lo que es completamente diferente vamos a calentar la tierra, a hervir la tierra como quien dice pero eso será en otro vídeo estas tres fórmulas que te mostré se me hacen muy orgánicas muy eficientes y muy buenas sobre todo si tú vives en un edificio en donde no tienes mucho espacio si tú vives en el campo sin duda que el método de solarización será uno de los mejores el que te va a gustar más para que la tierra se encuentre limpia yo me voy a quedar aquí cuidando este maravilloso arbolito de jade regándolo con la seguridad de que la tierra está completamente limpia que no hay bichos que van a maltratar mi maravilloso árbol mi maravillosa suculenta hasta la próxima